Buenos días, doctor Luis Genaro Muñoz, gerente general, Federación Nacional de Cafeteros, doctor Luis Alfonso Castañeda, presidente, Comité Departamental, doctor Javier Borges, miembro, Comité Nacional, doctor Marcos Barreto, director ejecutivo, Comité Departamental, doctor Octavio Castilla, gerente al Macafé, doctor Andrés Valencia, gerente comercial, doctor Ben Jumea, director de cooperativas, doctor Villavece, gerente técnico, doctora Claudia López, coordinadora de cafés especiales, señores directivos, funcionarios, señoras y señores caficultores. Hoy asistimos a esta reunión un gran número de caficultores de Cundinamarca que nos unen los mismos sentimientos y preocupaciones. Sin excepción de una u otra forma, somos parte del pasado, presente y futuro de la caficultura colombiana. Pasado porque nuestro gremio representó todo para nuestro país. Fue el motor de la economía y por décadas el primer producto en las exportaciones del país. Pasado porque fueron nuestros abuelos y padres quienes construyeron caminos, llevaron la electricidad, el servicio telefónico, los primeros acoductos y las escuelas rurales donde muchos asistimos a los primeros 2, 3 y otros afortunados a los 5 años de la educación básica. Todo esto en gran parte con el aporte directo cafetero o por las autoridades regionales o nacionales gracias a los recursos generados por el sector. Pasado porque somos testigos que las grandes sumas de dinero alcanzaron para formar una gran infraestructura que colocaron a la industria cafetera como la más sobresaliente del país y la más reconocida del planeta. Igualmente, nos ganamos el rótulo de café más suave del mundo. Tanto que nuestros dirigentes en su momento consideraron oportuno contar con naviera propia, banco, aerolínea, entre otras. En la medida que el país registró 14 millones y más de sacos producidos, luego 12, 11, 10 y ahora 7 u 8 millones de sacos, todo fue desapareciendo, pareciera que hiciera parte del pasado y de la historia de nuestro particular país. Así con nostalgia, respeto y agradecimiento, despedimos y recordamos la memoria de nuestros padres y abuelos. De igual forma, respetamos el pasado de la federación. Presente porque somos parte de las generaciones que nos correspondió ser testigos del empalme de una sociedad totalmente rural, a una sociedad que en alto porcentaje se ha convertido en urbana. Somos parte de los cientos de miles de colombianos que gracias al esfuerzo de nuestros mayores pudimos salir a la ciudad, pero que por haber nacido en medio de cafetales hacemos esfuerzos para no desaparecer lo que de ellos heredamos, el amor por el café. O somos parte de las más de 400 mil familias que aún laboran y le apuestan al grano su sobrevivencia familiar. Durante las últimas dos décadas y gracias a las aperturas económicas de los países y luego a la globalización, somos testigos que continentes enteros que toman té, vino, aguas aromáticas, mate, entre otras, hay quienes quieren saborear un café y para fortuna de ellos como consumidores no de cualquier café, sino de una buena taza de café especial. Qué triste que esta oportunidad de mayor demanda y de mejor calidad la estemos dejando pasar y seamos incapaces de responder con creces y más triste aún enterarnos que una gran parte del café que consumimos los colombianos es importado. Es decir, nuestros competidores a nivel global hoy nos irrespetan y se nos metieron en nuestra propia casa. Solo escuchamos las mismas disculpas de siempre, el fenómeno del niño, de la niña, el invierno, el largo verano, la revaluación del peso o lo peor, aquella afirmación que reiteradamente escuchamos, no se presentaron las heladas en el Brasil. Como si tuviéramos que apostarle a las desgracias de hermanos de otras naciones para poder mostrar cifras positivas en la nuestra, o para no estar tan lejos, la razón que se nos dio para alargar en el tiempo esta reunión que durante meses estábamos solicitando y a menos de 24 horas por correo electrónico nos llegó el 20 de junio el siguiente mensaje, abro comillas, no queremos abordar este espacio sin haberse definido plenamente por parte de la institucionalidad cafetera, algunos aspectos y o mecanismos que son graves para el gremio y productores y que están a cargo de la gerencia comercial. Cierro comillas. Doctor Luis Genaro, crecer en tiempos de bonanza es fácil. Los grandes ejecutivos tienen que mostrar sus verdaderas capacidades en tiempos de crisis para asumirlas y superarlas. La realidad de hoy es un precio por carga o kilo que representa la mitad del valor que se recibía hace exactamente un año y con una reducción en la producción que Dios quiera no supera el 30%, indica que el cafetero durante este año 2012 sólo va a recibir el 35% del valor obtenido en el año 2011. La situación no es difícil, es delicada y lo primero que se tiene que hacer es aceptar la gravedad por la que atraviesa la caficultura colombiana. No se trata sólo de precios, de subsidios, de interminables estudios y análisis. Se trata de entrar a tomar decisiones porque el paciente se encuentra en cuidados intensivos y de las determinaciones de ahora depende si su vida se prolonga o no o si continúa, que sería lo peor por largos años como un paciente en estado vegetal. Doctor Luis Genaro, valoramos los esfuerzos valiosos de la Federación, pero no son suficientes y no dan los resultados que se necesitan. Tenemos factores adversos estructurales que merecen la atención, sólo menciono algunos. Infraestructura de la Federación de Cafeteros, baja productividad, encarecimiento del valor de las tierras, baja oferta en algunas regiones de la mano de obra, lenta respuesta a los cambios en las políticas de comercialización en un mundo globalizado y un mínimo de participación porcentual del productor en el precio final y algo que nos preocupa, el envejecimiento de los caficultores colombianos y muchos de ellos en edad de buen retiro, sin posibilidad de continuidad, porque sus hijos son técnicos o profesionales, ejerciendo en empresas urbanas o por lo menos con sueños que sólo la ciudad les puede brindar y sobre todo que no se les puede ofrecer como alternativa económica nuestras pequeñas fincas para sostener sus requerimientos. Finalmente, si ustedes señores dirigentes del gremio cafetero nos lo permiten, queremos ser parte de las soluciones y del futuro, porque reitero, en un mundo globalizado las empresas no se quiebran, se desplazan a otros lugares del continente o del mundo, donde están atentos a las oportunidades que otros dejaron pasar, aprovechando y aprendiendo de las debilidades y errores que otros acumularon por años. Mil gracias.